Tiene la palabra el diputado Puente. Gracias, presidenta. Bueno, felicitar a la autora del proyecto, pero sobre todo nuevamente a otro deportista que representa a los catamarqueños a lo largo y a lo ancho del mundo. Tuve la oportunidad de presentar también un reconocimiento a Facundo en el año 2021, una declaración de interés por su participación en el campeonato mundial de patinaje que se había llevado adelante en Paraguay en ese año, en donde también tuvo una formidable participación. Pero sin lugar a dudas que este proyecto que hoy estamos tratando incluye a toda su trayectoria, corta por su edad, pero realmente gigante en este deporte que seguramente lo va a llevar mucho más alto de lo que ya lo está llevando. Así que felicidades a él, éxitos en la próxima competencia y también a sus padres que se encuentran presentes, que seguramente hacen un esfuerzo muy grande para ayudar a que su hijo pueda competir en cuanta competencia se presente durante cada uno de los años. Así que muchas gracias.